Bueno, lo primero gracias a todos por acudir a esta convocatoria. Hemos tenido un consejo de cooperación local, que es uno de los máximos órganos de cooperación y coordinación entre las entidades locales y el gobierno de Castilla y León, y donde tienen que conocer una serie de asuntos que les afectan directamente. Yo entendía, normalmente, esta reunión les suelo mandar una nota de prensa, esta vez entendía que había temas de peso para comentarles, y además, porque siempre ustedes me lo dicen, no mandes nota, porque si no, los medios, la radio, las teles, nos sirve poco. Hemos conocido, ha conocido el consejo, ahora sigue su tramitación, una modificación de un proyecto de ley, un proyecto de ley del año 2007, de hace 11 años, de protección ciudadana, es el proyecto de ley de protección ciudadana de nuestra comunidad. de Castilla y León, ¿no?, que lo que hace es regular los grupos de clasificación profesional de los servicios de prevención, extensión de incendios y salvamentos, de Castilla y León, en términos homogéneos a los de la policía local. Era algo que nos venían reclamando las corporaciones locales, ¿no?, que homologásemos. Ojo, estamos hablando de bomberos, para entendernos, empleados públicos, funcionarios, sabe que hay voluntarios y funcionarios, se homologa a los funcionarios. Era algo que venía siendo muy demandado por las corporaciones locales y hemos conocido y hemos dado el visto bueno y ahora seguirá su tramitación esta modificación del proyecto de ley de protección ciudadana. Luego hemos conocido y hemos dado paso a tres decretos, dos de los cuales yo creo que son de máxima actualidad y muy sensibles, sobre todo en estos momentos, ¿no?, en los últimos tiempos. El primero es un proyecto de decreto que va a regular la organización y el funcionamiento de los centros de la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Como saben, en Castilla y León hay 17 centros de acogida, entre públicos y privados, vienen a tener unas 200 plazas, más o menos, para las mujeres víctimas de violencia y lo que hace este decreto es regular la organización y el funcionamiento, incluso la acreditación, para que puedan recibir ayudas públicas, ¿no? Era algo que era necesario, cada vez crecen más, más los privados y lo lógico es regular el acceso, de cómo se acceden, cómo tienen que tener constituida la plantilla esos centros, qué características deben tener, qué programas deben tener, etcétera, etcétera. También les digo, sobre todo para los escritos, que les voy a dar muy deprisa, que les vamos a mandar una nota con detalles de estos decretos y de este proyecto de ley, para ampliar. Otro decreto que hemos conocido es la modificación del proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Había un decreto del año 2001, hace 17 años, ¿no?, al poco de aprobarse la ley de la comunidad, que fue en el 98, era yo entonces secretario general, me acuerdo todavía, ¿no?, la ley aquella de accesibilidad y supresión de barreras. Pues había un decreto que regulaba algunas de estas cuestiones. La Consejería de Familia e Igualdad ha dado un paso más y lo que hace con esta modificación es garantizar de manera efectiva a toda la población, especialmente a las personas afectadas de algún tipo de discapacidad, ya sea de carácter temporal o de carácter permanente, el acceso, la utilización y el disfrute de forma autónoma de los bienes y servicios sin los impedimentos ocasionados por las dificultades de acceso o las barreras, como ustedes lo quieran comentar. Y, además, promueve y fomenta la accesibilidad de todos los edificios de uso público y también los privados. Y, por último, el último decreto, es un decreto que tiene que ver con las líneas de promoción juvenil en nuestra comunidad autónoma. El decreto modifica un decreto, en este caso, del año 2003, de hace 15 años, que regulaba las líneas de promoción y lo que hace es modificarlo, ¿no? Las líneas de promoción juvenil las conocen, son formación juvenil, son información juvenil, son actividades juveniles en general, son las instalaciones juveniles y los distintos carnets para jóvenes. Entonces, bueno, pues el decreto regula estas cuestiones que, si no les parece mal, les mandaremos, sobre todo a los medios escritos, aunque a todos les interesa, una nota ampliando estas cuestiones. Luego también les quería comentar algo que quedó pendiente, y no sé si fue alguno de ustedes, pero si no fue alguno de ustedes, o sea, un compañero, que quedó pendiente el jueves pasado, cuando bajé en la rueda de prensa, comentarles el decreto ley que incluía a las comunidades de Villa y Terra en el modelo de ordenación, ¿se lo recuerdan, no? Me preguntaba a alguien cuántas solicitudes había habido hasta el momento. Les puedo decir que a día de hoy hay 114 solicitudes. Que yo dije, miren, no lo sé, pero si quieren, bueno, al final nadie me lo preguntó. A día de hoy ha habido 114 solicitudes. Y ya por último, les quería comentar que el próximo jueves, un tema más interno, más de los trabajadores de la Junta, el próximo jueves, pasado mañana, aprobaremos un nuevo decreto ley para ampliar el sueldo de los funcionarios. Sabe que en la nómina de agosto van a cobrar un 1,5% más con los atrasos desde enero, eso ya está regulado, lo regulamos por ley, y en la nómina de septiembre van a cobrar esos otros 0,25 más a mayores que firmaron los sindicatos con el gobierno de España, ¿no? No solamente eso va a regular el decreto ley, sino que también vamos a regular las ITES para que se cobren las bajas temporales, para entendernos, para que se cobren desde el primer día al 100%, ¿no? Es una recuperación de un derecho que se perdió como consecuencia de la crisis económica y también irá incluido en el decreto ley. Y a partir de aquí quedo a su...